Mi querido hijo, hija, hoy tengo un mensaje urgente y crucial para ti. Lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida de una manera increíble. Quédate conmigo hasta el final y abre tu corazón a esta revelación divina. Una historia de obediencia y fe. Permíteme contarte la historia de Noé. En un tiempo de gran maldad y corrupción, Noé fue llamado por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a los animales de un gran diluvio. Aunque todos a su alrededor se burlaban de él, Noé obedeció y confió en mi palabra. Su fe y obediencia no sólo salvaron su vida, sino que también preservaron la humanidad. Hijo, ¿alguna vez has sentido que estás solo en tu fe o que otros no comprenden tu devoción? Así como estuve con Noé, estoy contigo. No importa cuán difíciles sean los desafíos que enfrentas, tu fe y obediencia a mi voluntad pueden abrir caminos milagrosos. Este mensaje es para recordarte que estoy siempre a tu lado, guiándote y protegiéndote. Tu milagro está cercano. Isaías 43,2 dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Confía en mi plan para ti, porque tengo grandes cosas preparadas para tu vida. Quédate hasta el final de este video, porque tengo más que revelarte. Una decisión que transformará tu vida. Tienes el poder de cambiar tus circunstancias confiando en mí. Al igual que Noé, tu fe y obediencia pueden llevarte a grandes victorias. No dejes pasar este momento, tu milagro está a punto de suceder. Gracias por ver este video hasta el final. Que tu fe sea fortalecida y encuentres la paz y propósito que solo yo puedo ofrecerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23,1 Que Dios te bendiga siempre. No olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización importante. Que la paz sea contigo.